Los cazadores me han contado acerca de la iglesia, acerca de los dioses y de su amor. Pero, ¿aman los dioses sus creaciones? Soy una muñeca creada por ustedes los humanos. ¿Acaso pensarías en amarme? Por supuesto que yo te amo. ¿No es ese sentimiento el que motivó mi creación?